En épocas de lluvia, muchos clubes aplican lo que es la conocida regla de invierno. Es importante para los comités conocer cuál es la diferencia entre los dos procedimientos que más se ocupan. Sin dudas, existen dos reglas locales permitidas para estos casos. La primera, la regla E2, que permite marcar la bola, levantarla, limpiarla y reponerla en el mismo lugar. Y la regla E3, la regla local E3, es yo marco la bola, levanto, limpio y repongo en el largo de lo que el comité decida. Una tarjeta, dos tarjetas, un palo. Aquí yo creo que es muy importante, Guillermo, hacerle ver a la gente de que la reposición de la bola es una sola vez. Yo no puedo estar eligiendo cuál es el sector que más me acomoda. Yo una vez que coloco la bola en juego, la bola queda lista para ser jugada. Pero no te olvides que estas reglas locales son aplicables solamente en área general, en pasto cortado bajo altura de fairway o menos. Esta es una tarjeta, tres tarjeta, dos tarjeta. Y puxar la bola que más me acomoda. Gracias por ver el video.